La señora Lucía se fracturó el brazo en su casa en la colonia San Rafael Ascapotzalco. Fue trasladada por la Cruz Roja al Hospital de Traumatología. El traslado fue en siete minutos. Mientras, el operador de la ambulancia, Gustavo Serna, se abría paso por el tráfico, carriles de contraflujo y del metrobús. La paramédico Anabel Paredes López evaluaba a la paciente. Es probable que ahorita por el susto y el dolor, se lo haya subido un poco. ¿Sabe usted normalmente cuánto manejo de azúcar? ¿Eso es en ayunas o cuando yo ingirí usted va a dar una alivio? No, en ayunas. Por lo regular me la tomo a las cinco o seis de la mañana. Sí, mi enfermerita. Ay, pobrecita. La volví loca. Pero corrió, sí, corrió con el celular. Los tripulantes de una ambulancia Patito no tienen esta capacitación. Traen equipo viejo, sucio y obsoleto. Forran sus camillas con sábanas del Seguro Social. Lo que importa es que su unidad parezca una ambulancia para cobrarle el traslado y llevarlo a un hospital privado. Yo nada más hago mis traslados acá y ya, ahí termino. Pero lo que sabemos al final es que no es gente capacitada, ¿no? Algunos sí, no. Algunos sí, no. ¿Y ni traen el equipamiento que deben que traen? Algunos que sí, no traen nada. Cabe señalar que el operador de vehículos de emergencia también está capacitado como técnico de urgencias médicas nivel básico como mínimo. Es un requisito que solicita la norma y para el caso de la Ciudad de México cuenta con una licencia especial tipo E. Tiene que ser un médico o paramédico especializado, antes que nada. Después tiene que venir aquí a hacer varios filtros. Uno de ellos es el simulador vehícula. Si no pasa alguno de ellos, no obtiene esa licencia y no puede conducir ningún tipo de ambulancia. La unidad Patito de Carlos tiene placas particulares y no tiene el engomado que la certifica como vehículo de emergencia. ¿Los costos de capacitación para ustedes? Eso nos da este... Bueno, de hecho nosotros tomamos en la Cruz Roja. Ajá. Ajá, en la Cruz Roja. ¿Dónde están? Esos son cada año, cada dos meses, cada dos años. Ajá. Ahí nos llaman los, son los sábados los costos de... ¿Son cursos que les da la Cruz Roja? Son cursos, la Cruz Roja, sí. Ajá, son los que nos da ahí. ¿A dónde los certifican ustedes? En la Cruz Roja. Nosotros estamos apegados al reglamento de tránsito vigente de la Ciudad de México. Estamos apegados al gobierno de la Ciudad de México, estamos apegados a la Secretaría de Salud y también a la Agencia de Verificación Sanitaria. De 2013 a la fecha, la Secretaría de Salud ha verificado a unas 800 ambulancias, 500 de instituciones de salud y 300 de instituciones privadas. Ha sacado de circulación a 200, 100 siguen en los corralones, pero se estima que siguen operando en la clandestinidad al menos 300 ambulancias. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40.